Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Se realiza la captura por orden judicial de dos personas quienes habían cometido un delito en el año 2018, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En esta oportunidad la policía judicial, mediante las labores investigativas, logra la captura de estas personas quienes habían intentado asesinar a un ciudadano en la Comuna 5 en el año 2018. Esta investigación tiene bastante material probatorio, de tal manera que se logra el esclarecimiento de este hecho. Estos delincuentes fueron puestos a disposición de la fiscalía. En este momento están bajo disposición de un juez de la República para determinar la situación jurídica. Hay que establecer que esta tentativa de homicidio se había realizado, teniendo en cuenta que, al parecer, esta persona por tema de intolerancia, estos dos sujetos habían disparado contra la humanidad de esta persona. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. No, 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 no.